Ayer la vida La vida era perfecta y hoy amanece super fatal Tal vez fue por lo de anoche que revisé tu celular Me enteré de tantas cosas y sentí ganas de llorar Al saber que hoy lo nuestro se tenía que terminar Le contaste eso a tu amiga que con otro te acostaste Y que no te había gustado por eso a mi regresaste Y no sé qué voy a hacer, no sé si puedo perdonar Y tal vez yo fui el culpable por mirar tu celular Porque tuve que ver tu celular Si yo sabía que algo andaba mal Que te acostabas con otro Ya de mi lado deseaste va Porque tuve que ver tu celular Ahora solo me queda al altar Y aceptar que hoy perdí el derecho De estrecharte junto a mi pecho Porque tuve que ver tu celular Y no sé qué voy a hacer, no sé si puedo perdonar Y tal vez yo no sé si puedo perdonar Y tal vez yo fui el culpable por mirar tu celular Porque tuve que ver tu celular Si yo sabía que algo andaba mal Que te acostabas con otro Ya de mi lado deseaste va Porque tuve que ver tu celular Ahora solo me queda al altar Y aceptar que hoy perdí el derecho De estrecharte junto a mi pecho Porque tuve que ver tu celular